Por fin ya está disponible ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a una sola persona y hoy te explico cómo hacerlo. Lo primero que vas a hacer es que vas a venir a WhatsApp, luego te vas a dirigir a los tres puntitos, le vas a dar un clic donde dices ajuste, luego que estén aquí te vas a ir a cuentas, luego vas a venir a privacidad y luego vas a venir donde dices foto de perfil. Luego le vas a dar mi contacto exacto, si está en todos le vas a dar mi contacto exacto. Luego que estén aquí vas a elegir el contacto al cual quieres ocultarle tu foto de perfil. Como pueden ver yo solamente tengo a una sola persona ocultar la foto de perfil. Y si no le salen aquí todos los contactos, lo único que tienen que hacer es que le van a dar un clic a la lupita y aquí vas a buscar el nombre de contacto que quieres ocultarle la foto de perfil. Y quizás te preguntas si este método en verdad funciona. Lo único que tienes que hacer es ocultarle la foto de perfil, un ejemplo, a tu madre o a tu padre y le preguntas, madre, ¿tú ves mi foto de perfil? Si te dice no, entonces sí funcionó. Y si te funciona también déjamelo saber en los comentarios. También hay otro método con el cual puedes ocultar tu foto de perfil a una sola persona. Este video que te estará apareciendo por acá, donde explico otro método de cómo ocultar tu foto de perfil a una sola persona en WhatsApp. Espero que te haya gustado este video. Regálame tu grandioso like y comparte este video a las demás personas. También, si no te sale esta opción, recuerda que tiene que actualizar WhatsApp ya que es algo nuevo y puede ser que no te salga porque la aplicación está desactualizada. Espero que te haya gustado este video. Y si te gustó, regálame tu grandioso like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba uno de estos grandiosos contenidos. Nos vemos y hasta un próximo video.